¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en un nuevo video y estamos aquí jugando Minecraft en Minecraft Bed Wars en Hypixel Por alguna razón mi computadora se puso buenas de buenas y quiso que se grabase bien Minecraft en... O sea, grabando, ¿no? Jugando Minecraft o grabando que vaya bien Obviamente está en pantalla chiquita, pero por lo menos es algo que me sirve para poder hacer gameplays Así que es lo que tenemos, así que vamos a subir un gameplay de Minecraft Bed Wars Y sí, esta es mi skin Bueno, después de un largo rato de espera con unos trolls que teníamos en la partida Ahora sí, vamos a comenzar la partida de Bed Wars en invasión Así que vamos a darle Ok, aquí voy a esperar que tenga 12 de hierro para ir a hacer un puente hacia la derecha Perfecto Ok, me faltaron bloques, pero ok Eh, sí llego igual La cagué Soy un buen de super pro, mira, mira, mira mi nivel, 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 mira mi nivel Toma, 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 toma Uff, casi le rompo la cama, mano, casi le rompo la cama Y va a ser demasiado épico Logro matar al otro enemigo Ok, buen hit Estuvo chistoso Bien, let's go Me mató, pero le rompí la cama Es mucho mejor romper la cama que matarlo Así que está bastante bien Hola, ¿qué tal? Boom, lagazo Vamos, vamos a hacer un puente de los diamantes a la esmeralda ya que es bastante útil Bueno, al menos es útil en el universo craft Pero no estamos en un mecánico Bueno Ok, ya estamos en las esmeraldas que es Esto es más para largo plazo Pero bueno Este, podemos ir para... Sí, podemos venir para acá Casi me mato Están todos aquí A veces solo A veces solo estar aquí Cuidado, cuidado No se esconderá Es un Superagente Nadie verá Lo que lleva en sus pies Es un Superagente Perfecto Oh, sí, lo maté Se murió por caída Se murió por caída Bien Vamos Este... Ok Ok, azules Perfecto Eso fue ridículamente ridículo Después de esas jugadas tan buenas que me saqué Y me tengo que morir de esa forma ¿Estos cuántos son? Son cinco Ok Vamos a comprarnos armadura Es una trampa, bien Perfecto para yo poder comprar armadura Por acá Que pasa ¿Qué pasa, capo? ¿Qué pasa, capo? ¿Qué pasa, capo? ¿Quieres disparar una flecha? ¿Me quedo con el arquero? Bien Ahora podemos atacar ¡Pam-pam-pam-pam-pam-pam! ¡Uf! ¡Dios, me cago en! Ok Esa no me la esperaba Hombre, que no tenga otro Me cago en todo Me dispararon una flecha Me cago en todo Igual me salvé de una forma demasiado épica, mano Ni yo me esperaba de salvarme así ¿Qué te pasa, brother? Todo bien Bien, me voy a hacer 1-1 Por lo menos Voy a dejar esto Y No sé, ¿cuál es el disco? Looky, looky, looky Mira, 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 mira Mira, aquí horrible S este Looky Ah, solo queda el, ok, nice, GG, muy buena capa, ganamos, que estoy sin miso, WTF, bueno, primera partida del día, ganada, no se cuanto duró, pero voy a decir otra, por si acaso, para el gameplay, para el video, no se, esta partida no se, ¿de qué más gastamos? Uy, fue todo muy bien, estamos, bien, está con, la cara de, de roja, ah, el sistema bloque, ok, entonces vamos a construir, para dos diamantes, por aquí, no se si fui yo, o escuché bloques de piedra poniéndose, no tengo ninguna idea, últimamente ando así de loco, ok, aquí estamos, vamos a agarrar esto, Ok, perfecto, pusieron, eso es, madera, sí, es madera, WTF, madera super épica, la verdad, Dios mío, WTF, cuántas cosas agarraron, Dios mío, pero, pero venían excesivamente rápidas, no se, pero ok, vamos a agarrar, no se, unos 8 de hierro, quizá, 12, Sí, 12, sí, 12, este, pero vamos a comprarnos esto, y no podemos comprarnos nada más, ok, vamos a agarrarnos con el pico, nada más, estos aparentemente, ah, ok, que nos están atacando, Mamá huevo, ajá, momento, la, momento, la, aprovecha la, aprovecha la, aprovecha la, ah, casi me mató, What's up, my brothers? Perfecto! Se ve bien que algunos de los compañeros se cuentan más rápido, con permiso. Bien, se lo murieron, bueno. Bueno, duro mucho, vámonos. Vamos a dejarlo en esta partida y listo. Esta partida es la decisiva, si perdemos, perdemos, y si ganamos, terminamos el video bastante épicamente. Con una guerra, no, solamente son dos derrotas, pero tengo un poco de lag. Da un poco igual, vamos a darle. Quizás haga un speedrun, quizás. Si puedo. Quizás haré un hit, pero no iba a ir. Quizás voy a hacer un hit, pero eso se hace que debemos. Quizás haré un hit leR. Quizás haré un hit, quizás haré un hit. Quizás haré un hit, quizás haré un hit leR. Bueno, es difícil. Ya, hay un hit, quizás haré un hit. Quizás haré un hit de la síndrome de lucha, seissant no avance a dejar que el Run. Quizás haré un hit leR. ¿Toma, que el Rene? Chao. Tengo bloques. Tengo pico, percioso. ¡Ah, mi mano! ¡Oh, el agazo! Ah, el rompió en la cama. Ok. Bueno, me quedé a dos corazones, pero seguro. Vamos a... Vamos a defender nuestro lado izquierdo porque nos están viniendo a atacar. A partir de ahora voy a culpar toda la caja. Técnicamente es parte culpable, pero... Me puso una TNT. Me cargué. Escuché sonido de TNT, pero no era hierba rompiéndose. Así que por lo menos no me puso TNT. Si no hubiese estado chistoso. Sí, de hecho aquí tiene la semilla, WTF. Ok, toca ir a atacar los amarillos. No sé qué tienen, pero ok. WTF, ¿por qué tiene tanto empuje? O sea, literalmente el juego solo recibí dos hits y salí volando. Supongo que... Quizás ahí, quizás es que me viene el aire. Sí. Pero... Me... Eso no creo. Chao. Me... Me... ¿Por qué? No, olvídalo. No me quieren meter el dorso. Dios, ese combo. ¿Y siquiera lo hace en la espada? Bueno, el amarillo de nuevo. Vamos a subir por aquí, mira. Tuki, 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 tuki. Vamos a ir a la llave de 10 hits. Por más rinco en la mera, yo qué sé. Saltes Me cagué Básicamente porque tengo ¡Upa! ¡Uhu! ¡Soy tomate! ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Van a ver que esté aquí? ¡Uy! ¡Los rojos! ¡Hostia! ¡Me cago en todo! ¿Tiene armadura de diamante el desgraciado? ¡What the fuck! Este... Forma rápida de la conceder Supongo que tengo que matar a lo primero, ¿no? ¡Upa! ¡Uf! ¡Un click! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ok, no sé qué rayos hay, pero por lo menos les rompí la cama. Esa era la única visión que yo quería tener. ¿Comillas? Sí. O sea, creo que tienen un Shardless, ¿no? Ok, mataron uno rojo. Ojalá sea el de armadura. ¡Uy, armadura! Mataron uno amarillo. Un rojo mató a uno amarillo. Por el centro. Esto sí va a tardar al diamante, tú, me lo creo. No creo que haya matado al diamante. Vamos a ir por el amarillo. Ay, Dios mío. Tengo algún problema mental con la TNT. Ok. Momento concentración. Creo que ese rojo es uno de los pocos. ¿Esto no está a base, no? Sí, sí, no está a base. ¿Se ha suicidado? Oh, my God. Bueno, se ha suicidado. Por alguna razón tenía poca vida. Porque se han pedido dos hits. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!